Muy buenas familias, Belger, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, inshallah. Mira que comienzo de vídeo. Que comienzo de vlog. Hoy es domingo, madre mía, ¿cómo está esto? ¡Cuánta gente! Hemos salido a dar un paseíto, a disfrutar el domingo y luego iremos a comer por ahí. Bueno, pero estamos en nuestra ciudad, ¿eh? Y vamos, teníamos previsto ir a Barcelona, pero a mí como que me ha dado un poco de... Se me ha dado un poco como de perezota. Y digo, mira, cogemos el coche, bajamos aquí, siempre bajamos andando de aquí. Pero ya hemos bajado un coche porque para luego poder movernos para irnos al restaurante que queremos ir a comer. Porque si no, tendríamos que volver a casa, coger el coche, ir para el otro lado. Entonces digo, mira, bajamos con el coche aquí, al paseo marítimo de mi ciudad. Paseamos y cuando nos cansemos, pues ya cogemos el coche y nos vamos a comer. Que es pronto todavía, me parece que no es la ni la una. Por aquí está mi nora, que se ha comido una bolsa de patatas, de la de la mamá, ¿eh? Se ha comido patatas de la mía, la de proteína, ¿eh? Están buenas, dices. Que no es picante, porque es sabor barbacoa, dices picante. Buenos días, Ismael, es bajo. ¿Dónde va la cola? ¿Qué tal? Bien, aquí de paseo, así. Disfrutando las temperaturas primaveral. Sí, hace bueno en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, en toda España. Sí, temperaturas primaveral. Es verdad, ayer vi las noticias, en Málaga estaban a 29 grados, ayer sábado. Estaban en la playa loca. Estaban en la playa. La verdad que son las temperaturas muy buenas, que no es normal para estar en las fechas que estamos, que estamos en invierno. Pero bueno, habrá que disfrutarlas también, que vamos a hacer. No vamos a quedar en casa, hay que disfrutar cada día que se pueda. Así que familia, nosotros comenzamos nuestro día. Vamos a caminar un ratito, que mi cuerpo lo va a agradecer, ¿eh? Porque después de ayer las comilonas de la barbacoa, que qué bien comimos, qué bien lo pasamos, oye. Las patatas tienen barbacoa. Sí, las patatas tienen barbacoa. Ay, mira, estoy estrenando. No sé si os enseñé las dos piezas de... Las dos piezas de chanda que me compré en el primar, fue esta sudadera, que es una M, y me va súper suelta. Digo, qué pasada de usar yo la XL, familia, de verdad, siempre con la XL, XXL, ahora a poder comprarme ropa de la M. O sea, es que eso, yo digo yo que eso no tiene precio. Sí que lo tiene. La patatas del Balay. Pero bueno, es una inversión que se ve a largo plazo. Estoy con una M de la sudadera y el pantalón, mirad. Tenía uno como este, y se lo he pasado a Ismael, porque es lo que digo, es una XL. Me ha quedado enorme y lo está aprovechando él. Y yo me cogí este, que se ve bien para arreglar así, para despor casual, que a mí me encanta vestir así. Me ha salido súper barato, no recuerdo, ¿eh? Mira, mira el parque como está de lleno. ¡Hala! Es que cuando bajamos con mi madre la otra vez, era más tarde, y estaba casi vacío. Pues ahora está tutiple. Ahora, espérate, espérate, que hay que quitar otra chaqueta. ¿Ah, no? ¿Por qué? Ah, vamos más lejos, que hay otro parque más lejos. Ya le estorba la chaqueta. Estás en un barco pirata, Nora. Te he dicho que no era buena idea ponerte las botas para venir al parque, te lo he dicho. Y ella cabezona que quería venir con las botas, con las botas. Sí, porque me encantan las botas. ¿Qué dices? ¿Por qué qué? Que le encantan las botas, dice. Bueno, primera parada en este parque. ¿Eh, papi? Es lo que tienes ahí con niños a pasear. Que como hay un parque, pues te tienes que parar un ratito. La verdad es que sí. Bueno. Pero si está, si está muy bien. Si está bien, sí. Están las terrazas llenas, llenas, ¿eh? Sí. Sí. Completa, completa. La Nora dice, un barco pirata. ¡As piratas! Y ahora las botas, que poco le van a durar. Porque este parque es todo lleno de tierra, casi de zorras, como ya dice. Pero de playa, vamos. Es que vamos, podrían jugar hasta descalzos, ¿eh? Pues está súper limpito, ¿eh? Bueno, ya estamos al final del puerto. Y mira, aquí está más tranquilo. Aquí no hay nadie. ¿Veis? Y aquí hay toboganes. Hay tres toboganes. ¿Este te gusta? Y mira, lo tienes para ti sola, porque ese año ya los nenes cabían. Como un poquito. Sí, este es súper chulo. Mira, estamos delante del puerto. ¿Cómo que un poquito? Mira, tienes aquí el tobogán. Tienes ahí otro tobogán. Tienes tres, Nora. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro tobogán. Mira, este qué grande. Y tú ya sabes subir, ¿no? Y ahí tienes otro. ¿Y? Dame esto. ¿El qué? Ah, toma. ¿El que te da el tete? Toma. A ver, ¿qué quedamos? Que me voy a tirar. Ah, vale, venga. ¡Uh! Familia ha cogido la postulita. ¡Ay, qué a gusto! Aquí me quedo yo, papá. Yo me quedo aquí también. Le estaba diciendo al Ismael, bueno, llevamos un rato hablando muchas cosas, pero ahora estábamos comentando de que, digo, imagínate una casa aquí enfrente de la playa con todo el sol. Mira, esto es un hotel, ¿eh? Pues imagínate una casa aquí enfrente de la playica. ¡Ah, qué a gustitos estaría, eh! Con el sol, 24 horas al día en tu casa. Porque es que en nuestra casa no da el sol, ¿verdad, papá? No, en invierno, en verano un poquito. En la terraza, en verano sí, por la mañana y luego a la tarde por el otro lado. Pero así de plena, que tiraba antes por la mañana, que te vas a bajar la presión, algo molesta al sol, que yo no la bajaría. Eso no, no tenemos la suerte. Pero bueno, es ándula, ¿eh? Que no nos podemos quejar. Pero ahora mismo estamos, vamos, sin prisa. Los niños van viniendo. ¿Sabes qué pasa? Que este es el final del paseo. Entonces, cuando llegan aquí las familias con los niños, están un ratito y se vuelven. Entonces, no se quedan fijos. ¿Sabes dónde se quedan fijos? En lo... Más... Donde hemos hecho una parada, que estaba Nora en el barco ese. Pues ahí, ¿qué pasa? Que como hay terrazas enfrente, pues claro, están los papis tomándose algo. Y los niños ahí en el parque jugando. Pues aquí nosotros estamos, mira. Escuchar. Bueno, la Nora. Pero me quería referir que no se escucha nada. Y mi torbellino por aquí. Nora. Claro, aquí quieres descansar. Ah, aquí quieres descansar. Ah, espérate que se va a tumbar también. Es que me ha visto a mí. Mirad, estamos solos. Me ha visto a mí tumbarme. Y como que tiene pelusilla, dice yo también. Se está súper a gusto. Es que me podría dormir. Porque Nora nos ha despertado súper pronto hoy otra vez. ¿A qué hora? A las nueve. Bueno, hoy a las nueve. Una hora más tarde. A las nueve he venido a la cama. Ya verás que mañana que le toca alcohol y no se levantará. Me he quedado traspuesta. Ay, tumbaica. Dice, Lisma, ¿estás aquí? Digo, sí, pero está tan relajada. Ahí tomando el solecito. Que nos vamos. ¿No quieres ir al hambúrguer? Dice, mamá. Dice, ya va, ya va su padre. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dice, mamá, quiero una hamburguesa con patatas y ketchup. Está pensando en comida. Es como su madre. Que piensa en comer nada más. La gula esta. ¿Qué piensas en comer, Solo? ¿Qué? ¿Piensas en comer? Ahora, como tenemos un ratito hasta llegar al coche, lo vamos haciendo tiempo y ya luego vamos al restaurante. ¿Qué es? Yo quiero un burger aquí. Que sí, aquí no hay burger, cariño. Venga, Nora, vamos a coger el barco. ¿Cuál es el nuestro, Ismael? Tiene frío. ¿Ah? ¿Cuál es el nuestro, Ismael? El nuestro está en casa. En el cajón, sé que está al lado del mueble. ¿No? ¿Cuál? ¿A dónde está? Uno de las nubes. ¿A dónde está el barco? Ah, no, nuestro barco. ¿Nuestro barco cuál es? Está en la ducha y no hace esto. Que no. El de plástico de ella, ¿no? Carter, no. No, nuestro barco está aquí. El Isma se refiere que nuestro barco. La Nora tiene dos barquitos de plástico para jugar en la bañera y dice eso. Vamos a Marruecos. Vamos a... Esta está con Marruecos. ¿Qué quiere ir a Marruecos? Nora, cuidado que ahí no hay... Ahí hay escaleras. Ven, ven, ven. A ver, ven. Vamos por aquí abajo, papá. A ver, dame la mano. Vamos por aquí abajo. ¿O quieres ir recto? No. Ah, es que aquí pasan coches. ¿Quieres ir a Marruecos? Pero es que estos barcos no funcionan. Ahora están dos parados. No, ves que no hay nadie. Están vacíos. Y para ir a Marruecos necesitamos un barco muy grande. Pues aquí están. No, son pequeñitos. No puedes ir a Marruecos con ese barco. Sí, es muy grande. No. ¿Cómo fuimos a Marruecos nosotros? Con el barco, con el coche. ¿Dónde metemos el coche en estas barcas, Nora? Aquí, acá. No se puede el coche. No cabe el coche en un barco de estos. Nos tenemos que ir con el coche también a Marruecos. La Nora tiene unas discusiones con su padre, que yo no me entero de nada, porque como se lo dice todo en árabe, no sé, digo yo, sé que la está regañando porque algo que ha hecho, pero no me entero de nada. Mira, Nora, agüita. Toma, que querías agua, cariño. La hemos dejado aquí en el coche. Ay, que te está atando, papá. Espera. Y yo me he traído mi lipobotella y por el camino iba comiendo unas chips. Mira, que tengo aquí la bolsa. Pues yo creo que aquí. No, ya no hay. Y la casca de una mandarina adentro. Es que, claro, yo me había traído una mochila de estas de espalda con las dos bolsas de patatas, que la Nora se ha comido una y yo otra en el camino. Y mandarina. Y con las botellas, pero claro, no hay con las botellas para pasearnos, hay de ver agua. ¿Quieres agua? No, yo quiero patatas. ¿Las patatas? Te las has comido antes ya, nena. ¿Cuántos grados están? Están 18. 25, pero porque está en el sol. Toma. 18 quizás. 25 grados, pero porque está en el sol el coche. Toma. Pero la verdad que se está muy bien, ¿eh? Imagínate las casas que están enfrente ahora mismo. Ya, yo quiero una casa enfrente a la playa. No, no, que le dé el sol, me refiero. No, yo quiero una casa como el amador. Yo quiero una moto. Yo quiero una casa enfrente a la playa. O que le dé el sol, ¿no? Menos mal, ¿eh qué? ¿Te la veo entera? No, buches, buches. Ah, vale. Este con limón, ¿te gusta? Digo, te con limón, este con aloe. Ahora, ¿ves qué cómodo ahora? Porque imaginaros... Ahora se caerá el móvil, ya verás. Al cambiar de funda, no se agarra bien. Imaginaros que ahora tenemos que ir a casa andando, coger el coche, ir al restaurante. Vamos a tardar un montón. ¿A dónde está el móvil? Aquí, pues ahora cogemos el coche y directamente nos vamos al restaurante a comer. Porque, ¿qué hora es? Me he dejado el reloj yo. Pues media. Sí, sí, es su idea. Una medalla, por favor. Sí, una medalla. Una medallita, que es su idea. Una medallita. ¿Qué hora es, papá? Que tú llevas tu Rolex. Dos y media. Dos y media, no puede ser. Dos y media me lo has dicho hace media hora. Ah, que tiene que hacer así. Espérate, el Rolex. El Rolex no va. Espérate, existe. Qué mal has quedado ya. Errores. Casi me está un poco en un coche. Son las tres menos cuartos. ¿Pero dónde te has comprado ese reloj? El Rolex del 2024. Eso de Aliexpress o de Temu o alguna chustilla. Tiene que hacer así porque es... ¿Qué me ha dado el TT? Va con el movimiento de la muñeca. ¿Qué me ha dado el TT? ¿Qué te ha dado el TT? Ah, lo hemos enseñado. Tienes que darle fuerte. Oye, pues yo tengo mi Xiaomi Mi Band 4, que haces así. Y se enciende. Incluso lo de... Pues yo he quitado esto. Y sabes, para que no se agaste la batería. Digo, pues para ver... Ah. ¿Sabes? Movimiento. Pero se ve que tiene que... Ah, lo te has activado. Yo lo tengo igual. Lo te has desactivado. Lo tengo desactivado. Entonces, para que mueves. Si no se va a encender. Sí, sí. Se enciende. Pero tenéis que romper la muñeca como para que... Yo tengo esa función desactivada. Y vamos a pude. Sí, porque a veces ¿qué pasa? A veces estás durmiendo y si no te lo quitas... Bueno, y eso me lo quito a dormir. Y me ha quedado romper. No, que son movimientos. Yo suave... ¿Suave? Suave. Suave los he quitado. Porque si no se gasta la batería. Porque va moviendo la muñeca. Ah, vale. Tú has quitado movimientos suaves. Ahora lo pillo. Entonces, he dejado solo esto. Puedes seleccionar movimientos. Una vez. ¿Y puedes seleccionar movimientos en serio? En este no lo sé. Ah, en este no lo sé. Pero bueno, que es lo que digo. Que a veces si estás durmiendo y te mueves un poco, se va encendiendo. Se enciende, claro, al movimiento y te deslumbra. Yo lo desactivé eso. Y luego tengo que desactivar lo de las pulsaciones esas cardíacas. Eso de... Cardíacas. Bueno, las pulsaciones del corazón. Y eso también hay que desactivar. Porque son dos láser ahí verdes. Que a veces me quito la pulsada. Dejo en la mesita y está ahí alumbrando. Y yo, ¿qué es esto? Y tengo que guardar algo en el cajón. Madre mía, qué calor hace en el coche. Tengo que abrir ventanas, ¿eh? Está overbooking, ¿eh? Todo esto. Tengo de movimiento. Bueno, nos vamos al... Al... A manjar. Sí. Y os venís un ratito aunque sea, ¿vale? Vamos a... A donde vamos a cenar, ¿no? No vamos a donde fui con mi madre, que no nos gustó. Vamos a otro. Nos vamos a otro. Mira esto, hacer no convence. A donde tú digas, mi amor. 3 y 10 de la tarde. Hemos estado dando vueltas buscando sitio cerca del restaurante, pero es imposible aquí aparcar. Parece mi barrio. Y aparcamos aquí en la esplanada que tenemos aquí. La esplanada del sunrise, ¿no? Como se suele llamar. Sí. ¿Dónde está el gimnasio? Sí, Sardañola. Sí, Sardañola. Estamos en Sardañola. Sardañola del Vallés, que hablo. Sardañola. El parque de Sardañola. Y nada, ahora tenemos aquí un paseíto hasta el restaurante, pero bueno, como estamos acostumbrados a caminar, no pasa nada. De hecho, Lima, él me ha dicho, te dejo en la puerta. Digo, es igual. Ahora esto, este, la calle de países catalanes. Países catalanes. Paísos catalanes. Si no es países catalanes, te estás inventando las calles. ¿Qué haces, Nora? Nora, ¿tienes hambre? Sí. ¿Sí? Pues nada, ahora nos vamos a... La Gran Vía, todo reto. La Gran Vía, todo reto. Lima, se piensa que estamos en Barcelona. ¿Dónde nos sentamos, Nora? Ya hemos llegado, familia. Aquí. ¿En esta? ¿No prefieres esta? No. Mira las butacas, qué chulas. Porque el tapón... Este restaurante lo reformaron. Cambio de dueño. Ese es de colorosa. Ah, vale. ¿Quiere esta mesa por el tapón de la aceitera? ¿Tú te querés? Ah, esta niña. Bueno, ya hemos pedido, ¿verdad, Ismael? Yo he sucado a la mamá. Pero no chilles. Esta niña chilla como yo. Mira, nos traen de aperitivo sin pedirlas. Aceitunitas y pan. La Nora dice que quiere sucar, pero es que lo que tú has pedido no se puede sucar. Y lo que yo he pedido tampoco se puede sucar. Ah, lo que ha pedido el papá sí que se puede sucar. El mío sí. Ah, el de papá sí que puede sucar. Mira, ahora va entrando más gente. Hemos pedido agua para beber. Porque ya quiero desintoxicarme de la Coca-Cola. Hola, Naro. Mira, Nora. Hola, Naro. Hola, hemos pedido una hamburguesota de pollo para la Nora. Lo que tiras de pollo es... ¡Ah! Con un huevo, qué bueno. A mí me gusta el huevo. ¿Te gusta el huevo? Sí. Qué rico. Voy a quitar. Venga, se admiten apuestas. Se lo va a comer todo. Yo aquí ahora le tengo que hacer un Tetris. Le tengo que quitar esto. Aquí ponerle las patatitas. Y le pondré quechub. Ya puedes pedir quechub, papá. Bueno, es una hamburguesita de pollo que va con el huevo. Quechub. El pollo empanado. Queso, queso, lechuga y salsa. Ven, la balanza. No sé que venimos del baño. Imael. Socrán. Socrán. Oh, qué rico. Mira aquí lo que te gusta para azúcar, Nora. Tajín de ternera, ¿no, papá? Sí. Qué rico. Esto está a mojar mucho, papá. Ya. Ya no creí, Nora. Solo se te oye a ti. No. Aquí está. Perdón. Gracias. Mirad qué delicia. A ver, a ver. Papá, dale la vuelta al plato. ¿Cuál? He pedido un combinado de cordero. Que van tres chuletillas de cordero. Esta canastilla. Bueno, este platito con arroz. Aquí ensalada y patatas. Dale la vuelta, papá. Sí. Qué bueno. ¿El tuyo? Sí. Qué pintaca, ¿eh? La he puesto por aquí. Hombre, también va a echar una fotito, ¿no? Qué rico. Pues nada. Bismillah. A comer. Bismillah, Nora. La Nora es que tiene hambre. Ya está pequillizcando el pan. Familia, vamos a comer. Me he pasado, papá. Me he pasado. No se me jodan. Dime, yo es de oro. Tú has pedido de oreo. Dice yo de oro. La Nora ha pedido postre, tarta de oreo. Y para mí, para Ismael, tarta de queso. Pero la ha metido aquí un peor de nocilla, un peor de... ¿Qué? No, queridos. No pasa nada. Ahora lo quitamos. Tú pones la tarta. Familia, vamos a poner postre aquí a compartir. Tú comes esto. Guaja. Y yo me engordo, ¿vale? Y tú esto, ¿no? Sí. Vale, venga. Y tú comes esto. Esto es tarta de queso, ¿eh? Y tú comes esto. Dame, dámelo a mí. ¿Y dónde estás? ¿Qué tienes ahí? No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Pues nada, vamos a reposar la comida en este parque, cerca del restaurante. Y luego ya nos marchamos para casa, que nos hemos dejado todo por hacer, Ismael, ¿eh? Todo, todo por hacer. Dice, ¿cómo que? Yo no tengo que hacer nada, la verdad. Dice, ¿cómo que nos hemos dejado todo por hacer? He dejado una lavadora puesta. Cuando nos íbamos a ir, Ismael ha ido para sacarle y tenderla, pero todavía no había finalizado. Y es porque he puesto un lavado más largo. Nos hemos dejado la cama por hacer. Ropa por doblar. Es domingo, o sea, no pasa nada. Pero, exacto, o sea, hay que parar que si me quedo... Mira, tu hija se va a matar. Si me quedo a recoger, es que no salimos, porque ya me he entretenido más de la cueva. ¡Ay! ¡Ay, papá, que se cae ahí! ¡Que se le cae la pinta! Ahora, ahora se ha apavirado. No subas por ahí. No subas por ahí. Ven por aquí. Mira, hay una escalera. Si nos ponemos a recoger y a limpiar, no hubiéramos salido a disfrutar del domingo. Porque el día es corto. Mira, ahora mismo son las 3-4 de la tarde. 3-4. 4 largas. 4. Entonces el día ya se te echa encima. Así que tenéis que levantar por la mañana, por el saldín. Claro. Y si tienes que hacer algo, lo haces ahora. Ahora tienes desde las 4 hasta las 10 de la noche. Claro. Pon lavadoras, pon 2-3. Exacto. Ahora subimos, él se encarga de la planta de arriba, yo tiendo la ropa, recojo un poquito abajo. Ah, y en una hora ya estará todo. Claro, entre los dos, lo hacemos pim, pam, pum, y ya está. Por este día acumulado. No, hombre, si lo hacemos todos los días. Son las tareas del hogar de todos los días. Repasada, repasada. Exacto, sí, repasada. ¿Qué? He sabido por aquí. ¿Has sabido por ahí? Muy bien. Pues nada, vamos a estar aquí una media horita así para Nora. Está súper tranquilo aquí, la verdad. Y ya nos marchamos para casa. Dime. Este hombre. Familia, son las 5 de la tarde, ya hemos pasado el día. ¿Cómo pasa el tiempo? Este hombre que dice, vámonos, estoy en el parque yo, mientras mi hija juega, y yo ahí, cuando me está dando el solecito, y chapardeando el móvil. Y él, vámonos, ¡hombre! Tengo cosas que hacer, tengo trabajo en casa. Yo también tengo cosas que hacer. Yo soy un hombre con muchas responsabilidades. Pero en la vida pasa, hijo, y esto es disfrute, el sol, mira. ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué pasa en la vida? ¿Qué pesas tenía con Marruecos? ¿Este te ha pasado con Marruecos, Karine? ¿Qué te ha pasado con Marruecos? Voy a coger un billete y la voy a empaquetar para Marruecos, que se queda allí. Y luego diga, ¡Mama, paña! ¿Qué? No, de, de... ¡Mama, Marruecos! Vale, pero tú quieres ir a Marruecos, oye, a Marruecos. A Bañola. ¿Tú quieres ir a Marruecos con mamá y papá o sola? A mamá y papá y a Nola. ¿Los tres? Sí. Vale. Ya lo habéis oído. Quieres ir con papá, con mamá y la Nola. Pronto, Karine, pronto, pronto. Pronto, si Dios quiere, iremos a Marruecos. Iremos a Marruecos. Ahora, no. Pronto, Karine, pronto. Queda poco. Queda poquito, inshallah. Dice, quiero ir a Marruecos para no poner en el futuro. Pues este día cambiamos, ya. Escúchame, 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 cállate un poquito, escúchame. ¿Por qué quieres ir a Marruecos? ¿Por qué? Porque yo quiero ir a Marruecos. Sin cinturón. Esa que hay. Ah, aquí, es difícil. ¿Por qué? El rojo, te lo ha dicho, papá. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, Nola? Sí, cinturón, dices. Sí, cinturón, porque yo quiero ir a Marruecos con Pais y a Jav. Ah, a tus primos, tus primas. Vale, Karine, vale. Después de comer, entra la ñoña. Sí, la verdad es que sí. Uff, por eso es tardana. Yo no soy de esas cosas malas, pero, uff. Uno se acostumbra todo. Y más en este sol. Sí. Bueno, nos quedamos aquí ya, ¿no? ¿Aquí dónde? O sea, en el vlog. Vamos a la terraza de la Mari. Finalizando la Mari. Ah, arriba, de nuestra casa. Sí, hombre. Si la tiráis abandonada y todo. Ahí nos montamos una terracica. Familia, que nos quedamos aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Si Dios quiere, que es Nola. Mira. Pero aquí está en la cabeza. Pero, pero, yo. Pero vamos a Marruecos. O sea, vamos a... Pero yo vamos a casa, cambiamos el lopas, y vamos a preparar la maleta, y vamos a Marruecos, y yo me siento aquí, y tú, el papá, me va a quitar el cinturón, y yo me coloco allí, lejos, y yo me voy el cinturón aquí. ¿La habéis entendido? A ver, si ellos ven los vídeos de Marruecos, sabrán de qué está hablando ella. Claro. Como que ahí no es obligatorio en la ciudad, pues puede ser. Entonces ella saca la cabeza afuera, y se siente como más libre. Nos vemos en un próximo vídeo, familia. Si me dejan finalizar el vídeo, nos vemos en un próximo vídeo. Pero recuerda, familias, ¿eh? Recuerda que no nos amaremos. Os está diciendo, recordad, familia, que nos vamos a Marruecos, ¿verdad, Nora? Sí. Guaja. Sí, quiere que no se diga, quiere que no se diga. Ser felices, familia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!